El técnico Reinaldo Rueda ya se ha puesto manos a la obra tras volver a ser seleccionador nacional de Honduras y es que el estratega llegó para rescatar de los fracasos a la bicolor y bueno, hay muchas expectativas y con la competencia unas pocas semanas ya ha lanzado su primera y sorpresiva convocatoria Dale click al botón de suscribirte y activa la campanita que todos los miércoles estaremos en vivo y en cada transmisión podrás ser el ganador de muchos premios entre ellos dinero en efectivo, la camiseta de tu equipo favorito y mucho más solo tienes que suscribirte al canal y estar pendiente de todos los videos y las transmisiones y así de sencillo estarás participando El técnico Reinaldo Rueda llegó hace unas semanas al país y ya se ha puesto manos a la obra Con la Liga de Naciones a la vuelta de la esquina, el técnico quiere comenzar a familiarizarse con los futbolistas que podría llegar a considerar para este torneo Honduras tendrá un rival importante en el debut de esta competencia como ser la Liga de Naciones ya que será nada más y nada menos que contra Jamaica equipo que se compone de puros futbolistas de la Premier League formados en Inglaterra y es por eso que el técnico iniciará con los microciclos lo más pronto posible y por tanto ha lanzado su primera convocatoria oficial la cual está llena de puros jugadores sub-20 y uno que otro de la primera división del país estos trabajos se van a realizar del domingo 13 al martes 16 de agosto en el hotel de selecciones y es que debido a la actividad que han tenido los equipos Real España, Motagua y Olancho FC en la Copa Centroamericana así como el juego reprogramado que tendrá Olimpia a mitad de semana los seleccionados son en su mayoría de la categoría sub-20 los futbolistas convocados son los siguientes los porteros Marlon Licona del Victoria y José Valdés del Vida que es uno de los sub-20 los defensores José Aguilera de Maratón, André Orellana también de Maratón Javier Arriaga y Alans Vargas de Maratón, Félix García sub-20 de Olimpia Giancarlo Zacasa también sub-20 de Motagua, Cristian Canales del Real España Bayron Castillo del Real España y Deifer Chávez mientras que los mediocampistas son Jack Jan Baptiste de la UPN-FM Deiron Martínez de la Real Sociedad al igual que Maynor Arzu Tomás Horto de Maratón, Raúl García de Olimpia, Junior García de Victoria Colton Kelly del Victoria y los delanteros Jeffrey Macías de la UPN Jeffrey Miranda y Christian Zacasa de Maratón Alexi Vega de Victoria y Demetri Gordon de Olimpia sub-20 estos futbolistas serán puestos a prueba para determinar cuál podría ser considerado o quién no para estos duelos de Liga de Naciones que será en septiembre precisamente el día 8 pero antes se jugará un amistoso ante Guatemala el 3 de ese mismo mes ¡Gracias!